Vamos a hablar de un tema sobre el que estoy seguro no vamos a polemizar, o tal vez sí, no lo sé, porque vamos a conversar ahora sí con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, que se encuentra en la línea telefónica el 22 de abril, es el Día de la Tierra, y hay otros temas, por supuesto, que vamos a abordar con ella. ¿Cómo está, ministra? Gracias por estar aquí en Conexión, en RPP. ¿Cómo estás, Renato? Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Ministra, el Día de la Tierra nos coge en un momento bastante particular, el hecho de estar confinados en casa nos ha hecho contemplar en el sentido total de la palabra la naturaleza, nuestra costa, nuestros mares, nuestros parques, en donde lo hemos abandonado para darle paso también a la naturaleza, y ahora nos felicitamos por esa situación y nos damos cuenta que durante años pues lo único que hemos hecho es destruir también nuestro alrededor. Yo quisiera, por favor, sus reflexiones respecto a este día en esta situación. Bueno, creo que tú has utilizado una palabra sumamente importante, contemplar. La verdad es que esas aves que hoy día vemos en las playas de la Costa Verde, esos delfines o tortugas, siempre están, solamente que las aves no tienen espacio para posarse y pasan por nuestras cabezas, los delfines no tienen espacio para acercarse y entonces están un poco más al fondo, y las tortugas no las podemos ver porque simplemente no hay donde puedan salir porque tenemos los espacios ocupados. Creo que esto efectivamente en este contexto nos hace reflexionar acerca de este descanso que le estamos dando al planeta y cómo tenemos que repensar nuestra forma de regresar, de volver a una vida fuera de una cuarentena. ¿Vamos a hacer las cosas igual? ¿Qué cosa es lo que vamos a cambiar que nos permita tener mayor equilibrio con la naturaleza, con el ambiente, que finalmente se refleja en nuestra mejor calidad de vida? Porque menos contaminación del aire, son menos enfermedades respiratorias, es un paisaje más bonito, de fauna silvestre, es calidad para las personas. Entonces, creo que esto nos tiene que hacer pensar en qué cosas podemos nosotros mejorar a la luz de esta experiencia. ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, con lo que en algunos países ya se plantea ante la evidencia innegable de la baja, de lo mucho que ha mejorado el clima, en fin, de aplicar cuarentenas periódicas para precisamente facilitar esta mejor convivencia con el planeta? Yo creo que en realidad la mejor relación con el ambiente tiene que ser una práctica cotidiana. O sea, las personas tenemos que ser capaces de mejorar nuestras conductas todos los días. No es el tema de una prohibición de una cuarentena para que ese día nos portemos bien y el resto de la semana nos portemos mal. O sea, si lo miramos desde el punto de vista, por ejemplo, del manejo de los residuos, todos deberíamos hacer reciclaje. Eso no debería estar en discusión. Hoy día es voluntario. Si lo miramos desde el punto de vista de la generación de emisiones, deberíamos cambiar a la electromovilidad. O sea, ya no debería haber discusión sobre eso. Deberíamos fomentar ciclovías articuladas entre un distrito y el otro y no que un ciclista vaya y llegue al límite de su distrito y ya no tiene cómo continuar. Si lo planteamos en términos, por ejemplo, de las industrias y del agua, deberíamos reutilizar el agua. Eso ya no debería estar en discusión. No deberíamos regar un solo parque con agua potable, por ejemplo. Ministra, pero precisamente este es el momento para cambiar. Este quiebre en el mundo entero nos hace repensar nuestra salud, nuestra educación, pero también en medio ambiente. Ha pensado desde su ministerio. ¿Qué cosas se puede impulsar precisamente ahora que pueden haber muchos cambios positivos? Mira, el Perú ya venía hace bastante tiempo atrás teniendo una agenda climática a la que el año pasado en la COP le decíamos tenemos que ponerle más ambición y tenemos que ponerle más sentido de urgencia. Cada sector en el Perú ha identificado las cosas que puede hacer para mejorar su relación con la naturaleza, tener una economía circular, acuerdos de producción limpia, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo ahora es planteando que en todo el esquema de reactivación y del regreso que tenemos que hacer, apliquemos esa agenda climática, lo cual nos permitiría que el crecimiento del país que tenemos que volver a impulsar esté alineado a la agenda climática, con lo cual no solamente aprenderíamos esta lección que nos da la pandemia, sino además usaríamos esto como una oportunidad para darle esa velocidad que los temas climáticos quizás no han tenido. Ministra, ¿le podemos pedir que se quede con nosotros un bloque más? Tenemos que ir a una pausa rápidamente y regresamos con usted, ¿le parece? Ok, ok. Muchas gracias. Volvemos con la Ministra del Ambiente aquí en Conexión en un ratito. Seis de la tarde con dos minutos, continuamos conversando con la Ministra del Ambiente aquí en Conexión. Ministra, pasando a otro tema, habíamos hablado del Día de la Tierra, aunque tal vez esté conectado, porque estaba pensando en que la gente para poder preocuparse de su entorno tiene que estar en él. Hay mucha gente que está pugnando por regresar a su lugar de origen, a sus pueblos, a sus comunidades. Hoy el presidente se refirió a los muchos peruanos que todavía no lo han conseguido. ¿Cuál es la estrategia que se está diseñando para ayudar a tantísima gente que al día de hoy, treinta y pico días después del inicio de la cuarentena, todavía no puede volver a casa? Miren, la prioridad para todos debería poder ser hacer nuestra cuarentena, nuestro aislamiento social donde estamos. Y así la mayoría de gente ha podido hacerlo durante los primeros días con muchísimo sacrificio, porque entendemos que esto, especialmente para la gente que está lejos de sus casas, ha significado y ha costado mucho. Entendemos que efectivamente muchos se han quedado sin sustento y tienen que regresar, pero de una forma ordenada, que asegure que no están regresando enfermos o que pueden contagiar en sus regiones. Y por eso se diseñó una estrategia ordenada. Lamentablemente hay mucha desesperación y la gente ha salido a las calles antes de que los gobiernos regionales puedan terminar el proceso de empadronamiento y del retorno ordenado. Hoy día se ha aprobado un decreto de urgencia que le da a los gobiernos regionales recursos, se autoriza el uso de recursos para este proceso de retorno. De hecho ya han salido desde la semana pasada varios vuelos, por ejemplo, y también buses a regiones como Piura, sobre todo al norte, algunas también a regiones como San Martín, y allá los gobernadores regionales están ubicando a las personas en hoteles para que puedan cumplir su cuarentena y estar seguros que cuando retornen a su casa realmente no tengan la posibilidad de contagio ni de ellos ni hacia ellos. Sí, ministra. Este es un proceso que entendemos genera mucha ansiedad y frustración y a nosotros también nos preocupa mucho. Estamos absolutamente preocupados por esta situación y articulando. Todos los días estamos sacando gente vulnerable de la calle para llevarlos a un lugar seguro, pero claramente hay mucha ansiedad y mucha desconfianza también de la población de tener las condiciones para poder retornar. Sí, algo, ministra, parece que algo está fallando porque, por ejemplo, continuamos viendo a personas que están ocupando la Ramiro Pialel, lo están haciendo desde el viernes, si no me equivoco, y son los que pugnan por ir a algunas regiones de la selva. ¿Qué está pasando? ¿No están...? Esta situación también está rebasando los límites o las capacidades de los gobiernos regionales que no están sabiendo administrar bien. ¿Se necesita ahí que el gobierno central entre para poder solucionar este problema? ¿Qué pasa? ¿Por qué se mantienen en ese lugar? ¿Por qué, a pesar de tantos días, no pueden ser trasladados? ¿O son casos que...? A ver, quiero ser breve en esto. Cuando se trajo a la gente del extranjero, había muchas personas que se colaban, por decirlo de alguna manera, que eran residentes, pero querían utilizar los vuelos humanitarios. ¿Algo de eso puede estar sucediendo también con las personas que quieren regresar a regiones? Puede ser que esté sucediendo, pero el principal problema aquí es la angustia que las personas tienen. Yo he conversado con muchos de ellos cuando me tocó la experiencia matucana, ¿no? Y lo que veía ahí me decía, ministra, Yo vivía con mis tres hermanos en un cuarto, somos estudiantes universitarios, y nos han desalojado. Claro. Entonces, no tengo qué hacer aquí. Mis padres me mandaban alimentos y me mandaban dinero, y ahora no me pueden mandar. Entonces, la única forma que yo tengo es regresar a mi casa. Entonces, sí son casos humanitarios. Hay, efectivamente, por eso le digo, mayoritariamente son casos humanitarios. Entonces, en ese momento le decimos, mira, el gobierno regional está organizando, porque ese es un caso humanitario, pero la señora enferma de cáncer que necesita sus pastillas, que están en su región, también es un caso humanitario. La madre soltera o la madre que acaba de dar a luz, también es un caso humanitario. Y entonces, no podemos llevar a la gente, además, en un avión lleno, porque estaríamos produciendo una posibilidad de contagio también. Entonces, la cantidad de gente que hay que trasladar no es la misma que pudiéramos hacer a la velocidad que pudiéramos hacerlo en situaciones normales. Entonces, mucha gente, al ver que los primeros se van, dicen, oye, yo también quiero... Y se lanzan a la calle o al aeropuerto con la esperanza de poderse subir en ese primer bus, en ese primer avión, no necesariamente es posible. Y se quedan ahí. Y entonces, yo de acá no me muevo hasta que me lleven. Y eso hace que otros digan, yo también me voy, porque si yo no estoy ahí, no me van a llevar. Y además, tenemos que decirlo también, hay personas inescrupulosas. Hoy día me pasaron, por ejemplo, un aviso, ¿no? Anótense, 470 soles, el pasaje a Madre de Dios es un avión charter. Eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Entonces, todas esas circunstancias están haciendo que la gente tenga demasiada ansiedad y que quiera, ya, me voy caminando, me voy al aeropuerto, me pongo en la carretera para presionar, para regresar. Pero lo que no saben, las personas no están viviendo, es que ese es el lugar para contagiarse con mayor seguridad. Entonces, les pedimos, entendemos el drama que se está viviendo, pero, por favor, coordinen con sus gobiernos regionales. Yo soy testigo que todos los gobiernos regionales están haciendo un proceso de empadronamiento, están sumamente preocupados y muy activos trabajando con nosotros para ver cómo resolver esta situación. ¿Se tiene un cálculo de cuántos peruanos falta por retornar a sus ciudades? Mira, eso es muy difícil y por qué se nos planteó... Sí, me imagino que debe ser muy difícil calcularlo. Lima es una ciudad de migrantes, ¿no es cierto? Mucha gente ha venido o viene al país, se quedan tres meses, trabajan, hacen cachuelos y se regresan a la zona rural para la actividad agrícola. Justamente los... Muchos de ellos están en esa situación. Otros, muchos jóvenes son estudiantes, pero ahora la universidad está cerrada. Entonces, no tienen que hacer aquí. Tienen que regresar a sus regiones. Otros han venido por temas médicos, pero ya no hay consultas en este momento o ya terminaron sus consultas o sus tratamientos. Tienen que retornar. Otros, por ejemplo, trabajan en cosas que no son esenciales y se han quedado en este momento sin ingresos. Entonces, ellos dicen, yo prefiero irme a mi chacra que quedarme en la ciudad donde no voy a tener nada. Entonces, realmente, si pensamos en cómo está constituida la población de Lima, nos vamos a dar cuenta que pueden ser varios, miles de miles de personas que tendrían razones justificadas para querer regresar. Pero no se puede hacer un éxodo, un traslado masivo. Eso es lo que complejiza esta situación. Entonces, estamos empezando ese proceso por de los vulnerables, los más vulnerables. Entonces, los gobiernos regionales tienen la tarea de identificar ahorita, ¿no? Bien. ¿Dónde están esos casos? Muchas gracias, ministra. La verdad es que vamos a pedirle a todas estas personas que entendemos su drama, entendemos su situación, pero hay que sacar paciencia de donde no hay para que tarde o temprano, pues como usted lo está garantizando, ellos puedan ser retornados a sus puntos de origen. Muchísimas gracias y gracias por su participación aquí en Conexión. Muchas gracias. Gracias a la ministra Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente. Pero...